Muy buenas tardes, estimados oyentes, bienvenidos a Fútbol Perú, un canal dedicado a informar sobre el fútbol peruano. El día de hoy le traemos noticias sobre la selección peruana que abandonó el hotel de concentración y viajó a Quito para jugar este martes 10 ante Ecuador por la fecha 8 de las eliminatorias al Mundial 2026. Los dirigidos por Jorge Fosati llegarán a tierras norteñas aproximadamente las 3 de la tarde con sus 29 seleccionados, incluido Andy Polo, quien terminó la última práctica con una molestia muscular. La bicolor se dirigirá directamente del aeropuerto al Estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 5 p.m. hora peruana para el reconocimiento de la cancha. El uruguayo ha programado el ingreso de la prensa desde las 5.10 p.m. con la idea de reconocer el césped del estadio, donde la estratega definirá el equipo, para luego dirigirse al hotel a descansar y para que el martes enfrente a Ecuador a las 4 de la tarde. Antes del viaje a Quito, la bicolor realizó un último entrenamiento en el Estadio Nacional, donde Jorge Fosati usó un once titular que podría ser el que arranque ante Ecuador. Perú arrancaría en el arco con Pedro Galese, cuya titularidad no es discutida. En la zona central aparecen Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens, quien ante Colombia salió por un golpe en la cabeza, mientras Luis Advíncula y Marcos López serían los carrileros. En el mediocampo, la confianza es para Renato Tapia, Wilder Cartagena y Sergio Peña, que destacó ante Colombia. Fosati volvería a apostar por Gianluca Lapadula y Alex Valera en su zona ofensiva. El atacante de Cagliari anotó ante Colombia, pero luego fue anulado por posición adelantada. Hay que indicar que Andy Polo no terminó la práctica e hizo trabajo diferenciado, indicó RPP Deportes. André Carrillo ya se encuentra en Brasil para jugar con el Corinthians, club que es dirigido por su ex técnico Ramón Díaz, tras su paso por el Al Gilal de Arabia. Hablé con él porque trabajamos juntos en Arabia, me conocí muy bien, tuve comunicación con él y con Emiliano, que es parte del comando técnico, dijo el peruano a su llegada a tierras brasileñas. Alianza Lima presentó oficialmente su camiseta morada, que lucirá en el mes de octubre en homenaje al Señor de los Milagros. Inspirada en el Señor de los Milagros, la morada es el manto que rinde honor a nuestra fe y tradición. Viste con orgullo la tercera equipación de Alianza Lima. Publicó el club en sus redes sociales.